Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Feliz inicio de semana para todos ustedes. Sí, iniciamos la semana con toda y toda la información. Fíjese que el consejero presidente del INE salió muy valientito a decir que ya están las reglas, que se queda lo mismo, que van a operar igual, y que ellos van a decir cómo que ya se prepara la elección dos mil veintiuno, se renueva toda la Cámara de Diputados, sí, los quinientos diputados, bueno, trescientos, porque son dos cientos de pilón, los plurinominales que no los han tocado, y que bueno, son de las iniciativas de ley que se han quedado ahí en el tintero, ahí guardaditas, bueno. Pero ¿Qué dice Lorenzo Córdoba Vianello? Mal querido por la sociedad que ha detectado sus, pues, sus complicidades, su maridaje, su perversión en el manejo de recursos económicos, su rechazo a la austeridad republicana, forma parte de una de tantas cabezas que tiene el bloque opositor amplio de Rescatemos México, aunque no ha dicho nada al respecto, dicen que el que cae otorga, está en tendencia el el silencio de Calderón, el que cae otorga, traigo algunas declaraciones en contra del señor este Gilberto Lozano, del Frente Nacional Antiamlo, la poca seriedad que le dan al asunto relacionado con esas marchas fifís, y desde luego las declaraciones de Lorenzo Córdoba, que sale valiente, muy valiente y ufano en contra de quien se le ponga enfrente, pues también traigo las declaraciones de Santiago Nieto Castillo, por supuesto, el argumento, el cuarto va de la cuarta transformación, para aquellos que tengan alguna duda, pero ¿Dónde dijo el presidente que va a poner a vigilar las elecciones? Es que no es que lo diga, es una de las atribuciones de la unidad de inteligencia financiera, el ver cómo se mueven blanqueo de capitales, financiamiento a campañas políticas, todo eso ya no está permitido, ¿Y qué es el trabajo que va a realizar el la unidad de inteligencia financiera con el doctor Santiago Nieto Castillo? Aquí le traigo sus declaraciones, ¿Sí? Del propio Santiago Nieto, para estar en concordancia, nada de notas voladas como el de forma, como el universal, como los medios convencionales, todo bajo sustento de lo que es una información como usted se la merece, una buena información y necesitamos estar, necesitamos estar atentos a estas declaraciones, dice no es que le dan publicidad, no, esta es esta es quitar la máscara, porque sí, si bien es cierto, sale Bravo o Lorenzo Córdoba, las instituciones democracias, primero democráticas, las democracias, la democracia en el país, pero no dice que es de las más caras, que se van o se gastaron dieciséis mil millones de pesos este año sin una sola elección, bueno todavía queda un poco de tiempo, pero no creo que vayan a ser mucho, ¿Verdad? Dieciséis mil millones de pesos, y los partidos políticos, algo así como cinco mil, más de cinco mil millones de pesos, es la danza de los millones, es el gran negociazo, por eso, pues creo que Felipe Calderón y Margarita Zavala quieren un partido, saben que es negocio, digo que están patrocinados, ahí está el diablo defensa, ahí está Soriana, ahí está también Lala, ahí está Aeroméxico, por supuesto, sus dueños están en estos bloques opositores anti AMLO, bloque opositor amplio, los BOAS. Vámonos a la información, voy a hablar del tema, sí le voy a presentar las declaraciones de Lorenzo Córdoba Vianello, pero también le presento las declaraciones que hace contundentes el mismo doctor Santiago Nieto Castillo, llamado también el ángel de la justicia con toda dignidad, uno de los brazos derechos del presidente, también aquí lo tengo, para que no haya dudas en todo esto. Vamos a la información, acompáñenme, le invito, si le place, suscríbase a CM Canal 54, con su amigo Albino Córdoba, y denle like al video, difúndalo, necesitamos llegar a más gente para que estén bien informados, luego nos quieren dar a torito con el dedo, a ver, ¿con qué empezamos? Miren la marcha esta, digo, poca seriedad, ¿no? ¿Qué poca seriedad? No le voy a poner el audio porque hay problemas, pero mire cómo, cómo festejaban. ¿Qué le parece la seriedad? Sí, así, así de las ridiculeces, bueno, ahí está el nombre. Este es la persona que habló de, pues, del personaje que le mencionó, Gilberto Lozano, del Frente Nacional Anti-AMLO. Grupo Frena, por favor, Gilberto Lozano ha creado estos grupos, yo estuve en Conacy, ahora me avergüenzo de haber estado ahí, porque son unos hipócritas, gracias a que me gusta investigar, me di cuenta que Gilberto Lozano, lo único que hace es crear sus grupos a su beneficio, a su conveniencia, para evadir sus propios impuestos de él y defensa, y de tantas otras empresas que él está coludido con ellos. Él estuvo en el gobierno de Fox, él estuvo ahí, él es un vendido, es un vendepatrias, y mi temor de este personaje visceral, es que realmente habla como un Hitler, y que está exponiendo al pueblo de México a que llegamos, realmente nos está dividiendo, y realmente está creando una situación que no puede ser más allá, ¿a dónde nos va a llevar? ¿a la violencia? Eso es lo que es Gilberto Lozano, yo estuve contigo Gilberto Lozano, si ves este video, estuve a tu lado, estuve en Conacy, y vi tus canalladas, y vi tus hipocresías, íbamos aquí al Congreso de Querétaro, estábamos con varios diputados, y ¿qué hacían? Nada más darnos a tole con el dedo, metían todas nuestras iniciativas en la congeladora, jamás salían, son unos hipócritas, el PRI y el PAN, ya basta de ustedes, ahora tenemos un gobierno diferente, un presidente que se preocupa realmente por el pueblo, que camina diariamente, que no descansa, él lo ha dicho, trabajo el doble, para porque son seis años, nada más que voy a estar en gobierno, y quiero hacer un país diferente. Bueno, ahí tiene para que usted sepa quién es Gilberto Lozano, realmente, y uno de sus antiguos colaboradores, pues, lo destapa, ahí tiene ahora sí a Lorenzo Córdoba, eso fue para abrir boca, vamos con Lorenzo Córdoba, bien, hoy estamos a menos de noventa días del inicio formal del proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno, esto quiere decir que ya se agotó el plazo para que puedan modificarse las leyes que regirán esa elección, que será la más grande de nuestra historia. Es muy importante señalar desde ahora que el INE se apegará a las reglas que rige nuestro sistema electoral desde dos mil catorce, y ello implica que se vigilará estrictamente que todos los actores políticos se apeguen a dichas normas, que son, nos guste o no, la base de nuestra convivencia democrática. Así ha venido ocurriendo desde la reforma que transformó al IFE en INE, y hemos obtenido como sociedad buenos resultados. Las elecciones son hoy procesos democráticos, legales, transparentes, equitativos y con altos estándares de calidad técnica reconocidos en todo el mundo. Esto ha dado como resultado comicios con cada vez menos litigios postelectorales, ha generado paz pública y ha propiciado el periodo de mayor alternancia de nuestra historia democrática. Hoy, los partidos, los gobernantes y los representantes populares de todos los niveles saben que la única manera de acceder al poder es mediante el voto libre, y este no se gana de una vez y para siempre. Nuestro sistema electoral se ha guiado por el principio de que son los ciudadanos los que reciben y cuentan los votos de los mismos ciudadanos. Ellos son los mejores garantes de la limpieza y transparencia electoral, y ese principio está más vigente que nunca. Así ha pasado y así ocurrirá otra vez en 2021, cuando habrán de renovarse la Cámara de Diputados, quince gubernaturas, treinta congresos locales y casi dos mil ayuntamientos en treinta estados. Para que esto ocurra, será necesaria la participación de la ciudadanía y la responsabilidad de todos los actores políticos. México ya vivió en su pasado reciente la intromisión del poder ejecutivo en un proceso electoral, tratando incluso de impedir ilegalmente la participación de uno de los contendientes en dicho proceso. Eso trajo graves consecuencias para nuestra vida democrática. Ese es un error que no debe repetirse. Para eso se reformó la Constitución, para que ningún servidor público busque incidir sobre la contienda electoral, ni trate de pesar sobre la voluntad de los votantes. No se deben repetir conductas antidemocráticas que en el pasado pusieron en riesgo la actividad de las contiendas y los cauces institucionales de nuestra democracia. Eso pasa por no vulnerar la autonomía de los órganos constitucionales, por no tratar de descalificar al árbitro de la contienda incluso antes de que inicie el proceso, y por respetar las leyes que ya tenemos, mismas que serán aplicadas con rigor y objetividad. La democracia es una construcción colectiva y un patrimonio de todas las mexicanas y los mexicanos. Cuidémosla. Con tu INE, contamos todas, contamos todos. Ah, qué lencho Córdoba, pero aquí le tengo a Santiago Nieto. Sí mandó el mensaje, es un mensaje y este debe llegar como debe ser. Ahora escuchemos al doctor Santiago Nieto Castillo. En este momento es tener una mayor vinculación con el Centro Nacional Electoral, ya empezando el proceso electoral 2020-2021, y nuevamente un convenio de colaboración con los órganos electorales locales para poder tener grupos de información, poder pindar los procesos electorales. Si hay una persona que tiene relación con el narcotráfico, es importante que se detecte antes de que vaya a ser electa por la ciudadanía y que pueda ser, en su caso, procesado ante las autoridades competentes. ¿Qué vamos a estar haciendo con lo electoral? Primero, se firmó el convenio que comenté con el INES, después con la FEPADES, después con los institutos electorales locales. Creo que es importante también avanzar con los tribunales electorales locales, por ejemplo, en temas vinculados con la unidad de elecciones. Es decir, ustedes podrían requerir información a la unidad de inteligencia financiera para poder planificar, por ejemplo, si hubo elementos de financiamiento ilícito a una campaña o no. Evidentemente, incluso el propio Lazaro Superior del Tribunal Electoral ha emitido una sentencia, en el caso del populismo en América, para decir que la UIF, la información que la UIF proporciona a los procesos de fiscalización de recursos de los partidos políticos o procedimientos especiales sancionadores, es una documental pública con valor probatorio pleno y creo que lo mismo, el mismo símil podría utilizarse con los institutos electorales locales. Sería interesante, y con los tribunales electorales locales, sería interesante, por ejemplo, que el instituto antes de calificar o el tribunal antes de calificar una elección pudiera requerir información si los agravios hechos valeras ante el tribunal estuvieran vinculados con algún tema de financiamiento ilícito a las campañas y la unidad sería una de las instancias que mejor información podría proveerle a los tribunales para que pudiera analizar en todo caso si el agravio da o no para determinar la novedad del proceso electoral. Lo mismo sucedería con los temas de dictaminación en materia de fiscalización. Es importante que el INE tenga la información que nosotros tenemos para efecto de poder evitar una resolución, un dictamen, y este puede ser utilizado por los tribunales locales para validar o no un proceso electoral. Yo creo que la perspectiva, el trabajo, la protección de los derechos humanos tiene que ser uno de los mejores de toda instancia democrática. Me toca a mí estar del lado de los que persiguen. También me toca ser perseguido en algún momento de la vida, entonces no me, digamos, no me, no entiendo, digamos, la gravedad de la fusión. Pero aquí lo más importante que tenemos que pensar es, necesitamos tener un cumplimiento de las reglas del Estado Constitucional de Derecho. Eres una especialista en esa materia, no tengo nada que comentarte, que no lo tengas tú claro, pero al final del día, el Estado Constitucional de Derecho, la democracia, son cuestiones de grado, o el garantismo es una cuestión que no para ser más o menos garantista, ser más o menos democrático, ser, se vive más o menos un Estado Constitucional de Derecho. La idea es progresivamente ir mejorando las condiciones y creo que en este caso en particular, el futuro de la democracia en México pasa por que podamos fortalecer, no solamente el sistema electoral, sino el combate a lo que afecta la calidad de las elecciones. Financiamiento y visitas a las campañas, la corrupción, la compra y coacción del voto, el condicionamiento de programas sociales. Y sinto que es algo que va más allá de las facultades de los institutos y los tribunales locales. Pero creo que ese es el siguiente paso. El siguiente paso es cómo mejoramos la calidad del proceso electoral para el efecto de evitar que grupos delincuenciales estén presionando para que el voto se dé en un sentido contrario a las voluntades populares. Hay que seguir avanzando, las batallas son eso, son batallas. Rolf al final del día, solamente luchando se alcanzan los derechos. Tú como feminista lo tienes muy claro, los derechos de las mujeres se consolidaron a partir de luchas históricas de mujeres en varias generaciones. Lo mismo va a suceder con la calidad de la democracia. Vamos a tener que estar todas y con los demócratas participando y peleando para evitar que el narcotráfico, la corrupción pública, la corrupción privada, lesione la calidad de nuestras elecciones. Muy bien, ahí tiene las declaraciones. Por si había alguna duda, dijo. Luego se generan dudas. No, dijo. Claro que dice que van a estar vigilando la corrupción, el dinero ilícito, financiamientos ilegales. Bueno, Santiago, el INE estará bajo la vigilancia. Incluso los tribunales electorales locales estarán bajo esta vigilancia. No se pueden utilizar programas sociales que ya los utiliza Alfaro. Enrique Alfaro, si es de Jalisco. Pero, ¿qué cree? El INE no se da cuenta. También en Coahuila llueve. También acá se utilizan programas sociales con fines electoreros. Y el INE no se da cuenta. Ojalá que lo esté documentando todo esto el doctor Santiago Nieto, porque al final es corrupción. Y al que va a cuidar al INE se llama Santiago Nieto Castillo. Hasta ahí, para que vea que, pues, la cuarta transformación no es cosa de juego, es cosa bastante seria. Y bueno, le toca a Santiago Nieto ser perseguidor. Como él mismo lo dijo, en algún momento me tocó ser perseguido. Informadito, sí, Lencho Córdoba manda el mensaje de que él es el mero bueno. Le responde Santiago Nieto, yo soy el que te voy a vigilar. Informadas, informados. Nos vemos en la próxima. Órale, pues, nos vemos, nos vemos, nos vemos.